La policía y el Instituto de Medicina Legal, a través de una conferencia de prensa, informaron que el resultado de la prueba de ADN, solicitada para demostrar la maternidad de la niña de iniciales, AMLV, secuestrada en Matagalpa el pasado viernes 20 de agosto, descartó que su captora, Maylen Carolina Domínguez López, sea su madre biológica. Ante una solicitud expresada por familiares de la presa Maylen Carolina Domínguez López, que estaba detenida por el secuestro de la niñita de iniciales, AMLV, de 11 meses de edad, se procedió el día viernes 20 de agosto a remitir al Instituto de Medicina Legal a la persona detenida, a los padres de la niñita y a la niñita para realizar extracción de fluido biológico y practicar la prueba de ADN para determinar paternidad y establecer si la acción dada por la investigada y detenida en este caso era real o era falso. La Policía Nacional remitió al Instituto y el día de hoy el Instituto de Medicina Legal ha emitido un dictamen, resultado final en ética forense, cuya conclusión establece que tanto el ciudadano Carlos José Lara Montenegro como la señora Kimberly Junier Benavides Pérez son los padres biológicos de la niñita Aitana Monserrat Lara Benítez y que la investigada Maylen Carolina Domínguez López, detenida, no es madre biológica de la niñita, objeto de secuestro simple por parte de la ciudadana. El estudio forense fue solicitado por los familiares de la detenida el lunes 23 de agosto porque según ellos la pequeña era hija de Maylen y no de Kimberly. Esto generó de alguna manera duda sobre el vínculo real con la niña, por lo que la policía procedió a realizar las investigaciones necesarias y accedió a realizar la prueba de ADN. El historiador Ruiz se le tomó muestras a Kimberley Junier Benavides Pérez, a la niña A.H.M., a Carlos José Lara Montenegro y a Maylen Carolina Domínguez López. Realizar las pruebas de ADN, la interpretación es muy sencilla. Todos nosotros tenemos la mitad del ADN que proviene de nuestra mamá, la otra mitad del ADN proviene de nuestra mamá. Basado en este hecho biológico, pues, la niña A.M., los señores, perdón, Kimberley Junier y Carlos José, tienen la probabilidad del 99.999% de ser los papás de la niña A.M. La señora Maylen Carolina Domínguez, la probabilidad de que sea la mamá biológica es del 0%. Según informó la policía, la prueba científica realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que Carlos José Lara Montenegro y Kimberley Junier Benavides Pérez tienen posibilidad del 99.99% de ser sus progenitores, frente al 0% de posibilidades que demostró tener Maylen Domínguez. Luisa Centeno, Noticias 12.